y ¿pueden tocar? Avanzalo menos y ahora vamos a conocer a nuestra amiga vaca Esta vaca está haciendo caquita vinieron solas Como que hubieran venido algo, creen que les voy a dar comida Vengan No me hagas muecas Vaquita Encuentro cercano Con las vaquitas Eso ¿Cómo se llaman las vacas? Vacas Me están siguiendo ¿Dónde está, tío? Está bien, el fotógrafo A ver, que camine para allá Venga ¡Vamos!